El 21, sábado 21 de septiembre, de 10 a 18, Cuartel Central, 10 a 17, Cuartel 2 de Abril, Zona Norte y Anexo Cuánip, van a estar abiertos para la tercera juntada del año del programa de reciclado y medioambiente de la Fundación Garrahan. En realidad felices porque uno querría hacerla más seguido, pero no siempre uno cuenta con los transportes. Así que esta vez Cruz del Sur, Oro Negro y Logística Antártica, dos camiones y un contenedor, van a ser llenados con todos los materiales que la Fundación recupera. Bueno, ustedes en un principio se han dedicado a juntar tapitas, ¿no? Pero hay otros elementos también. Tapitas plásticas de agua, gaseosas, y se incorporaron otros plásticos dentro de las tapas. Todas las bases, picos y tubos de los sifones de soda, las tapas de shampoo, crema de enjuague, los huevitos Kinder, todo eso es polipropileno, así que van todos juntos con las tapitas. Y la idea, ya que hablas de las tapitas, es que podamos separarlas por color previamente a mandarlas. Tenemos además el papel, papel de oficina, impreso en negro o color, folletos, diarios, revistas, catálogos, todo lo que es material impreso, las boletas de las elecciones, que en realidad ya hay mucho listo preparándose para enviar. Los CDs y DVDs con caja, los mandamos separados, pero van con caja. Las llaves de bronce, doradas y plateadas, siempre que no atraigan al imán. Las latas de aluminio, que son furor acá en Ushuaia, que venimos juntando miles de latas. Van a ver el sábado lo que es eso, que es impresionante. Que son de cervezas, gaseosas y energizantes. Las tapas internas de los queso crema, de la crema, que son de aluminio, lavaditas también van, CPU, monitores y teclados en desuso, y placas radiográficas. Creo que no me olvido ningún elemento, porque cada vez se suman más. Y lo lindo de esto es que son todos elementos que ya no los usamos más, no son parte del relleno sanitario. Este programa tiene que ver con la solidaridad, porque se convierte en dinero para la salud, pero tiene que ver con nuestra ciudad, con todos estos elementos que no van a parar al relleno sanitario. Gracias.